Hola chicos y chicas, hoy vengo con un nuevo vídeo y es que el otro día oíse un vídeo de la rutina que utilizo en la piel al mediodía y me pediste ahí unas cuantas que actualizaran la nocturna, ¿vale? La nocturna creo que fue el año pasado o más cuando subí el último vídeo y sí que es verdad que prácticamente ha cambiado totalmente, entonces vamos a darle una pequeña actualización ¿Vale? Os repito, nos centramos en lo que hago por la noche Depende de si voy maquillada todavía o si no voy maquillada, nos saltaríamos digamos un paso pero solamente uno, ¿vale? Que sería el paso por el que comienzo siempre cojo un algodón, de esto es un disco de algodón y con un desmaquillante bifásico en este caso estoy usando ahora el de Berrochet, que ya lo llevo por aquí o lo diseñaba el otro día también y me desmaquillo todo lo gordo de los ojos y los labios, ¿vale? La línea de agua, todo con el algodón lo empapo bien, lo dejo unos segundos luego voy retirando la máscara de pestañas, el fijador de cejas, todo eso una vez que ya tengo eso, me faltaría digamos quitar lo que tengo en la piel lo que suelo utilizar es un aceite de manteca, ¿vale? ahora mismo suelo utilizar siempre manteca, pero se me ha terminado y lo que estoy gastando sería el aceite desmaquillante de Biodex o este que es de la espartería, que es un gel limpiador, pero realmente grasoso y aceitoso es como, al sacarlo, como una manteca floja que al masajearlo se convierte en aceite y luego los dos se emulsionan con agua y ya se terminan de retirar ni uno ni otro uso más, los voy alternando porque ya os digo, los voy gastando los dos y cuando los gaste lo que sí haré será reponer la manteca de Biodex porque es lo que más cómodo me resulta porque estos son, por ejemplo, el aceite al ser tan líquido empieza a escurrirse y como que me cuesta un poco más la manteca la controlo mejor luego lo retiro con agua y paso a la segunda fase de la limpieza la segunda fase de la limpieza la hago siempre siempre con el gel este de más, ¿vale? que es el gel con vitamina C, el Marine Bright cojo un granito de arroz, me lo distribuyo por la cara lo emulsiono bien con agua, sale un montón de espuma y ya que tengo toda la cara llena de espuma me paso el Clarisonic, ¿vale? el Clarisonic tengo el cabezal especial para los poros para que entre y limpie bien en el poro y llevo ya usándolo 4 años, creo que es que lo tengo y la primera vez que cambié el cabezal ya puse el de poro y siempre cambio con el mismo esto se tarda un minutito y se nota muchísimo del día que por cualquier cosa no lo puedo usar a mi continuo uso de todos los días que me deja la piel súper súper limpia vuelvo a retirar la espuma con agua y ahí ya aplico el tónico el tónico llevo también pues yo creo que ya más de un año utilizando el mismo cuando me gusta algo es que no cambio ¿vale? está el de Nuse y es el tónico de pétalo de rosa lo suelo comprar en el formato Jumbo que es 400 mililitros y creo que eran dos botes lo que venía ya que está el primero y está el segundo que va por aquí lo que hago como el bote es muy grandote lo he hecho en un spray pequeñito y directamente me lo pongo en las manos y lo voy aplicando lo pongo en las manos porque en el disco al mar de que no es igual me gusta más con el tacto de las manos pues se pierde mucho producto que se queda impregnado luego en el disco y realmente no vale a pena así que todo lo que sale del bote con mis dedos va directamente a la piel del rostro y al cuello que también me pongo cositas a continuación ya que he puesto el tónico ¿vale? ya tengo el primer paso porque el tónico es hidratante lo que paso a poner es el contorno el contorno siempre he utilizado dos pero ahora estoy utilizando tres los voy alternando depende de la noche no tengo tampoco unos fijos ni un porqué un día me pongo uno y otro otro este es el que siempre siempre os recomiendo y uso de la gama BioPerformance de Chiseido ahora se llama bueno ahora ya desde el año pasado más o menos Light Dynamic pero vamos el BioPerformance sigue siendo el mismo simplemente le han puesto Light Dynamic ahora lleva esto en rosa pero es la misma fórmula y el mismo efecto lleva anti envejecimiento para que no se descuelgue la zona trata también las primeras arruguitas hidrata un montón la zona también yo tengo la zona seca y hasta que di con este contorno no conseguí meterla por borberea es caro pero a mí realmente me merece la pena porque me dura muchísimo me suele como lo voy a abrir no lo uso tampoco toda la noche lo voy alternando pero me suele durar un año o más y el bote pues ronda unos 55 o 65 euros depende de donde lo compremos así que este sería el contorno luego lo voy alternando también de Chiseido con el serum ultimune vale que este es para el contorno de ojos pero un serum no un contorno en sí es como más ligerito más textura gel y también para la arruga para que no se nos descuelgue la zona para todo eso entonces como los dos son muy buenos lo uso los dos vale pero no lo uso en el mismo día sino a lo mejor un martes uso uno un miércoles uso el otro y el jueves uso el otro que os voy a enseñar ahora y luego ya vuelvo a empezar o según me pille este también sale carete sale eso unos 55 euros traen los dos 15 mililitros pero también entre los dos que me duran un año y medio oh entonces tampoco lo veo un gran desembolso y este es el último que se ha incorporado a la rutina vale el famoso contorno de a ver si lo digo bien Martina Hesbar este me gusta un montón también trae 15 mililitros es mucho más económico que los otros sale 11,95 lo podéis encontrar creo que es maquillalia y hidrata muchísimo porque es más más untuoso se queda en la zona súper súper hidratada pero no lleva ningún tipo de tratamiento entonces por eso lo alterno con los otros vale sin dejar de hidratar la zona con ninguno pero sin dejar tampoco la zona de que tenga su tratamiento antiedad porque una ya lo lo necesita vale de hecho podéis ver vídeos si veis vídeos de hace un par de años atrás me veréis la la zona bastante más marcada bastante más seca y últimamente la tengo que parece que que ir hacia atrás con los años y todo es gracias a a estos dos que no le vamos a dar el mérito al nuevo a continuación ya que tengo la zona del contorno que es lo primero que me gusta poner para luego las manos no tener resto de ningún producto y aplicarlo cerca del ojo lo que pongo todas las noches es mi mi serum terbum que es un serum antioxidante y yo lo lo llevo usando desde el año pasado porque al ser antioxidante me va muy bien para las manchas es el que consiguió quitarme todas las manchas del rostro de hecho ahora tengo la piel también por mérito de este serum y lo sigo utilizando digamos como prevención vale me lo pongo en esta zona sobre todo y un poquito en la frente que es donde me suelen aparecer las manchas y si alguna hiciera mago de salir pues ya estoy ahí combatiéndola este lo podéis encontrar en farmacia de la espartería en Córdoba que tienen página web en la web creo que no aparece pero podéis llamar que lo tienen allí y os lo envían también sale sale cari y sale unos 50 euros pero ya os digo yo uso 3 gotas y me dura el bote lo tengo todavía no llega ni a la mitad y llevaré ya pues medio año con él o así más o menos que me está me está durando un montón vale luego ya por último el serum es como tratamiento anti manchas no como digamos tratamiento facial y por último lo que me pongo el doble serum de clarin vale tenéis una review de vez más atrás me pongo un pan que tampoco lo tengo no lo tengo ni siquiera al máximo lo tengo entre entre medias me pongo un pan en las manos lo caliento un poquito lo voy aplicando bajo también hacia la zona del cuello del escote y ahí ya no tengo que poner nada más porque el serum este es súper hidratante lleva también tratamiento anti edad y es que me deja la cara súper bien la rubita esta de aquí que ya se me estaba empezando a marcar y la que tenía del labio prácticamente me han desaparecido y el mérito es de este este lo llevo usando desde diciembre creo que lo compré en una promoción que hubo en Sephora es el bote grande el de 50 mililitros y fijaos que todavía lo tengo por aquí y prácticamente excepto que alguna noche use una mascarilla o algo así lo uso lo uso todas las noches pero ya os digo muy poquita cantidad porque me me sobra y ahora estos días que estoy con la con la alergia que tengo la piel un poco loca los días que me me entra la la sequedad esa profunda me lo pongo y ni alergia ni nada me lo vamos me ascienda la piel me la relaja en un momento me la hidrata y me la me la vuelve a poner perfectamente vale y luego ya esto no sería cuidado facial pero también lo hago todas las noches lo que me pongo antes de irme a dormir el serum equilat de pestañas vale que lo llevo usando también ya pues desde el año pasado creo que fue o hace un par de años no lo sé tenéis una review más atrás que lo que hace es que las pestañas crezcan primero cuando se empieza a usar crecen hacia adelante luego ya suben hacia arriba y ya se se rizan solas ahora lo lo he repuesto hace poco y estoy utilizando el tamaño grande porque sale más más a cuenta que el pequeño y eso todas todas las noches algunas no porque se me olvida me pongo una un poquito así como si fuera un eyeliner y ya te vas a dormir y ya solito hace su efecto también os lo recomiendo mucho sobre todo si queréis ver el vídeo porque vais a ver el cambio de pestañas que da el serum así que nada estas las cositas que hago por las noches que aunque parezca mucho tardo cinco minutos o menos incluso vale porque ya que está acostumbrada empieza pim pam pim pam pim pam y lo hace en un momento y ya me me acuesto y voy voy preparada para lo que lo que voy a ir pasando así que nada espero que os haya gustado el vídeo que os haya resultado interesante y nos vemos en el próximo un besito un besito